Y cerramos este segundo bloque hablando de división de honor de esa categoría de fútbol juvenil que ha dejado un resultado negativo para los intereses del equipo de Paco Jurado que ha caído derrotado 1-3, nada más y nada menos que ante el Valencia. Vamos con la tabla clasificatoria, ahí tienen Roda 2, Villarreal 2, Torre Levante 1, Hércules 2, Real Murcia 0, Albacete 0, Levante 3, Toledo 0, Alérico Madrileño 2, Uca Murcia 1, Elche 0, Alcira 1, Lorca Cruz de Fútbol Base 1, Valencia 3 y Patacona 1, Alboraya 1. Se aprieta mucho la tabla clasificatoria, líder Villarreal con 49, Levante con 46, Valencia con 44, empatado con la Roda. Vemos a Luka Murcia 9º con 25, ojo al Lorca Cruz de Fútbol Basequet 12º con 20, ya solo 3 puntos por encima del Real Murcia que tiene 17, además Toledo y Alcira aprietan ya al equipo Lorquino. Bueno y vemos imágenes de ese partido que se ha jugado esta mañana en el Mundial 82 y donde han caído derrotados los chicos de Paco Jurado. Que a Erano Montiel era lógico y previsible que se perdiera con el Valencia, además con muchas bajas el equipo blanqueazul, muchos chavales del Primera Nacional en el banquillo. Pero es verdad que lo que no se puede o los puntos que a lo mejor ahora se empiezan a echar en falta son con los rivales directos. Eso es lo que hemos dicho muchas veces, que vayas a perder con el Valencia, es lógico, que pierdas con el Villarreal, es lógico, que pierdas con los equipos de los 4, 5 o 6 primeros, es normal. Lo que no es normal es que pierdas en Toledo, con el Murcia en Murcia en Aleganes, ahí es donde está el peligro del Lorca. El Lorca ha perdido 1-3 y ha llegado a ir perdiendo por 0-3. Hasta 6 bajas ha tenido el equipo de Paco Jurado en el día de hoy. Incluso Sorroche, que es sub-15, que es calete, estaba en la convocatoria, que no sé si habrá llegado a jugar, pero estaba en la convocatoria. Y el único gol del Lorca ha llegado en el tiempo de descuento de penalti. Carlitos ha marcado el tanto del honor 1-3. ¿Esto qué significa? Pues que como el Murcia ha empatado con el Albacete, que es quien marcaba el descenso, y menos mal, que el Toledo ha perdido, por lo tanto sigue con 15 puntos, el Murcia le resta un punto al Lorca, que ahora está a 3 del descenso, y el Murcia a 3 de la salvación. Van un total de 20 partidos. No quiero pensar que en la última jornada, que es el Lorca en el Murcia, se juegue impuesto por defender. No quiero pensarlo. Bueno, la próxima semana, Albacete-Lorca. Otra oportunidad para sacar Tajala, que ya va tocando, que sí, que los de Valencia es lógico, que han hecho lo que han podido, pero hay que ir sumando ya. Albacete hay que sumar, además con Pilicas y con Fran, que cumplían partido de sanción, hoy no han podido jugar ya que fueron expulsados el pasado fin de semana, con Joseque Eva, que se está recuperando de una lesión, y bueno, con muchas bajas que tiene el equipo de Paco Jurado, hoy era lógico el que, bueno, caer derrotado con el Valencia, el equipo de Angulo, que han visto que fue jugador del primer equipo, es el entrenador de esta división de honor, y bueno, pues vamos a ver si puede remontar el vuelo el equipo de Paco Jurado en Albacete, como dice Cayetano Montiel. Y en cuanto a Juvenil Nacional, en cuanto a los chavales de la cantera, de los que salen del Lorca y demás, pues también tenemos que hablar de un guardameta de Marc Aznar, que ha firmado por el Cádiz, el futbolista que el año pasado estuviera en el División de Honor, ahí tienen la foto, en las instalaciones del Cádiz, ha jugado la primera parte de la competición con el Mallorca de División de Honor, y ahora llega al Cádiz de División de Honor. Recuerden que ahí en el Cádiz está David Navarro como gerente, como gerente deportivo, el Lorquino, más conocido como Pequi, ya ha llevado algunos jugadores, Luis Mi ha estado allí, Sergi Fernández, que está en el filial, y Marc Cayetano, corrígeme, estará hasta el final de temporada con el División de Honor, y como termina antes la División de Honor, que el resto de categorías, luego en teoría se irá al filial, ¿no? Sí. La verdad que Marc firmó en el Mallorca, pero allí no ha tenido la oportunidad de demostrar el potencial que tiene, no puede jugar ni un solo minuto, de ahí que los representantes hayan decidido cambiar de aire para tener más opciones. Y bueno, pues el Cádiz, que ya en su día se interesó por Marc, pues le ha echado las redes, y de momento, como sigue siendo sus 18, sigue siendo juvenil, jugará en División de Honor, y a partir de marzo, pues puede que juegue o esté en el Rincón de Cádiz, el Rincón de Cádiz es un equipo filial del Cádiz, o el Cádiz B, donde está Sergi Monteverde. Sergi Fernández. Sergi Fernández Monteverde. Pues esto es lo más destacado que nos ha dejado el bloque dedicado al fútbol regional y comarcal. Pipi, que muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. A ver si el Pulpileño termina entre los cuatro primeros, clasificado. Esperemos que sí, seguro que sí. Vais a apretar hasta el final, ¿no? Hasta el final. Bueno. ¿Contra quién juega ahí? Muleño, en caso. El Muleño está dando el fallo, ¿eh? Sí, sí, un equipo muy rocoso, muy serio. ¿Viene de ganar en Mazara? No, en Águila. En Águila, sí. Dobleto de Juan Topo. Pues el Muleño está fuerte. No sabemos a quién cubrir. Pipi, que muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo a la familia, ¿eh? Yo os doy. Muchas gracias, Pipi.